Música Quiero pedirle señores que escuchen este corrido En Zaragoza, Durango, fue donde nació mi amigo De catorce años se fue a los Estados Unidos Música Debido a su corta edad, pasó mil penalidades No le querían dar trabajo en esas grandes ciudades Con astucia y voluntad venció las adversidades Los que ya lo conocemos Sabemos de su nobleza Es un hombre muy consciente Que sabe usar la cabeza Y a base de mucho esfuerzo Ya tiene su propia empresa Música Con el tiempo llegó a hacerse ciudadano americano Y al buen amigo lo quiere Como si fuera su hermano A las gentes de su pueblo Siempre les echa la mano Música Ahora que está establecido Se da una vida de reyes Nunca ha tenido problemas Porque respeta las leyes El señor de este corrido Se llama Caimé Rios Reyes Música Música